Esteca, donde no hace mucho, yo creo que viviste una de las máximas emociones de tu carrera, ¿no? Sí, sin duda alguna, la verdad, no, al contrario, es un placer recibirlo aquí, en la casa del equipo América, donde sí, como tú lo dices, la verdad que el fútbol nos dejó algo que, pues que es la, es el día más vibrante, ¿no? ¿De toda tu carrera? Sí, yo creo que sí, mira, he vivido dos emociones muy grandes, la final de Atlante, que también fue aquí. También Atlante-Monterrey. Y Atlante-Monterrey, que también lo cambiaron del Estadio Azul, te acuerdas que lo pasaron aquí al Estadio Azteca y ganamos. Y obviamente lo que pasó ese 26 de mayo, ¿no? Este 26 de mayo de este año, que fue, que fue inolvidable por cómo se dio el estadio lleno, cómo se da el resultado, todo lo que pasó, todo lo que aconteció durante el transcurso del partido, bueno, pues solamente es imborrable de la memoria, ¿no? ¿Pensaste, Miguel, que ya se había ido el campeonato al día? Te lo juro por Dios que no, la verdad que mucha gente por ahí no cree en eso. No lo cree, ¿no? Y yo la verdad que no, en ningún momento, veía el equipo, veía que cada rato hacían dos contra uno, apretaban, agarraban la pelota y ofendían al rival, a pesar de tener un hombre menos y estar en desventaja con dos goles. No tenía yo en mi cabeza el tiempo, hasta que cae el primer gol, que me volteo con Santiago y le digo, ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? Y Santiago me dice, dos minutos, digo, no, ¿cómo dos minutos? Entonces, pues yo dije, pues en ese momento, te cae en la memoria, pues hay que darles vida, ¿no? Cinco minutos y vamos, y mandé al Maza de nueve. ¿Cuando, cuando Moy te dice que si puede ir? No, no, enseguida le grito, ya vayan, vayan todos, ¿no? Y hasta la Jun de repente me decía, yo me quedo, no, tú también ve, le digo, ya se acabó el partido. Era la última jugada. Que eran, viene el tiro de esquina, pasa, recentra el Hobbit, la remata el Maza, le pega uno de Cruz Azul y sale, y viene el segundo tiro de esquina. Que Moy arrancaba de regreso y otra vez se volvieron a meter, viene el segundo tiro de esquina, y bueno, pues ahí viene la locura. Donde, yo estaba parado en esa zona, previos minutos antes al gol, y toda esa zona que era de la Cruz Azul, pues cantando el cielito lindo, y de repente volteabas. Perdón que te interrumpa, que había gente de Cruz Azul, directivos con las playeras de campeón abajo. Sí, les tocó a mi hija, a Michelle, bajó también por el túnel, ya venía llorando, bueno, venía muy triste, y cuando bajó al túnel y se encontró con los directivos de Cruz Azul, ya con la camisa de campeón, pues ahí se soltó a llorar, ¿no? Pero después me contó que cuando llegaron ahí, antes de subir a la rampa, a la esplanada, cae el primer gol, y se voltea uno de los directivos, mi hija no los conoce, y le dice, ¿cuánto falta? Y le dice, el otro, faltan dos minutos, o sea, ya se acabó. Dice, bueno, ya se acabó. Cuando llegaron a esta zona, como para empezar a ver el partido, justo cae el segundo gol de nosotros, como que dudaban subir, no subir, decía, porque ya lo estaba viendo atrás, y cuando llegan a esta zona, y pues ven, oyen el grito y voltean, y pues está toda la porra de América allá atrás, y ven festejando, pues ahí se bajaron, se metieron al vestido, ya no salieron. Fue algo épico, la verdad. Fue increíble, aparte que lo haga un portero, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, tú fuiste portero, difícilmente se da, que se han dado los casos, ¿no? El caso de Miguel, el caso del Conejo, y ahora muy, de repente, Vilar, que va y patear algún tiro. Se han dado casos, pero, pero creo que la situación que se vio en ese momento, por lo que significaba el partido, por lo que significaba ese gol, solamente fue completamente distinto, ¿no? El de Miguel fue a empatar un partido, en un partido de tres puntos, esto era una final, ¿no? Oye, ¿y tu festejo, Miguel? No, bueno, fue una, fue una... Yo no sé cuántas fotos circularon en las redes sociales. No, no, bueno, muchísimas, mi hija me enseñó todas, porque ya a veces está metiendo en las redes sociales, me enseñó esa del violín monstruo, con mi comparación, las caras, de, 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 que hago, y me comparándome con otra, con otros, me pusieron hasta un negro atrás, y que decían, ya a veces, un tipo negro como que está atrás de mí, y la cara así toda, no, pero digo, yo, yo, la verdad que son momentos que uno siente, que uno no está pensando en, 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 si alguien te está viendo, ¿no? No, porque tú eres así, aparte. Además, además, festejar los goles, te juro, cuando cae el último penal que, 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 que patea la Jun, yo estaba parado en esta esquina, y a mí me gusta verlos, o sea, acompañar a los jugadores, con, con el apoyo, con la mirada, con, el, 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 la emoción, hay mucha gente que se sale de, de mi familia se salían del palco para, para no ver los penales, ¿no? Hay, 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 hay futbolistas que se voltean para verlos. Y yo, la verdad, estaba aquí, y cuando cae el gole de Jun, quise arrancar a correr, y se me doblaron las piernas, y ahí me levanta el profe Rangel, y, bueno, ahí empecé a festejar con todos, porque, si fue algo, pues, que, te, te llena de emoción, ¿no? Llevabas, llevabas, eh, ese, es tu primer título como, como técnico, y debe ser muy especial sobre, bueno, el primero, y la manera de conseguirlo, o sea, pues, es, se, se, se juntan cosas, ¿no? Sí, 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 el primero, la manera de conseguirlo, con el equipo que lo consigue, es tan mediático que es América, con tanto tiempo de no haber conseguido un título, eh, con el proyecto que, donde yo inicié, pues, colgándome una medallita de estas de, de seis meses, y si no, sirvo, me voy. Pero, pero, aparte, tú mismo decías, si no sirvo, me voy, uno, dos, te criticaron, terrible, ¿cómo es posible que traiga Zambuesa? Zambuesa fue fundamental. Sí, muy, muy, muy importante, fue muy importante. O sea, armaron muy bien el equipo, Miguel. Sí, la verdad que fuimos, eh, dándole, moldeando al equipo con la idea que nosotros pretendemos, dejando la base que ya tenía, porque cuando te llego, reitero, me dicen, están todos transferibles, menos seis, que eran, pues, muy lógicos, los seis. Pero dije, no, 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 ninguno transferible, o sea, no se va nadie, porque, pues, armar un equipo para luego, luego dar resultados, está muy difícil, ellos, por lo menos, ya se conocen, ya se entienden, es más fácil, a todos estos, involucrarlos en mi idea, y involucrarle a dos, tres, cuatro refuerzos que necesita este equipo, para poder empezar a, 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 de ahí, armar la estructura de lo que queremos. Y la verdad fue muy, 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 muy bueno. Pero han traído hombres, han traído hombres y no nombres. Exactamente, creo que sí. Y, y dices, bueno, ¿qué me hace falta para la próxima temporada? Y empiezas a preparar, tú ya sabías que Diego Reyes iba a ir. Sí, sí. Y por eso trajeron al Maza. Trajimos al Maza, nos adelantamos seis meses, porque Diego ya se iba, ya, ya se iba ese torneo, y estábamos en la de Terreno Central, traemos al Maza, y sale la fortuna de que se vende Diego, pero nos dejan prestados seis meses. Entonces, eso fue una, 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 una suerte y acierto de nuestra directiva, porque peleó venderlo, pero que nos lo dejaron todavía seis meses más. Ahora, es, 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 este trabajo tuyo es diferente, porque, qué bueno, qué padre que pasó, pero ya se acabó. Ah, totalmente. Eso es historia, y ahora tienes que estar pensando contra Monarcas el próximo sábado aquí. Jugaron el liderato. Que es un equipo que anda muy bien. Muy bien, la verdad que está muy bien estructurado, Bustos ha caído muy bien en el grupo, además ya lo conocías, un tipo que nos está dejando claro, que también sabe bastante de fútbol, ha hecho un gran trabajo desde que entró de relevo en Morelia, ha hecho un gran trabajo, Bustos, y a gusto, porque además, digo, es extranjero, pero ya tiene tiempo en México, y trabajó con al lado de un mexicano como Tomás, el grupo se ve suelto, se ve jugando a lo que él pretende, y sabemos que el sábado nos estamos jugando el liderato del torneo, a pesar de que tenemos dos partidos menos, podemos jugarnos el liderato aquí. Pero aparte de eso, volvieron a traer ciertas piezas. Sí. O sea, contrataste a un muchacho, Rodríguez, que juega el lateral. Sí, Carlitos Gutiérrez. Perdón, Gutiérrez. Carlos Gutiérrez. Te voy a decir una cosa, mucha gente cuando dice que en América contrata, entonces vas viendo poco a poco lo que necesitas para el futuro. Es que nosotros, en la estructura de fuerzas básicas, estamos tratando de diseñar trajes a la medida, lo que llamamos trajes a la medida, es lo que necesitas. Y dentro de eso no teníamos ningún surdo. No había nadie. ¿Tienes este muchacho Mendoza? Tenemos a Luis Mendoza, que es derecho. Cayó con el pie derecho. Sí, es un nuevo jugador. Ya lo veníamos siguiendo. Cuando no se da la contratación de Jefferson, que ya se había llegado a un acuerdo con Morelia, pero no se llega a un acuerdo con su representante, el segundo en la lista, en el programa de seguimiento que tenemos con el Departamento de Inteligencia, venía Luis Mendoza en el segundo lugar. Entonces, es un mexicano, 23 años, vamos por él, vamos por él y afortunadamente se dio por él. Y Andrade parece que lleva seis meses con el equipo. Sí, sí, entró. Quizá le falta un poco de fondo, ¿no? Sí, le falta ritmo, le falta ritmo y fondo, ir y vuelta. Es normal, él venía de jugar todos los partidos con su equipo, descansó muy poquito. El viaje, el cambio de país. Ayer tuvo que viajar a Colombia en la tarde para traer a su esposa porque no le daban un papel para poder traer a su hijo que acaba de nacer. Entonces, lo dejamos viajar. Regresó hoy mismo en la madrugada. Hoy es un regenerativo muy ligero, pero está listo para el sábado, ¿no? Oye, pero esto sigue y tu equipo anda muy bien también, Miguel. Hablabas que Monarcas anda muy bien, América anda muy bien. Sí, sí, creo que lo he dicho muchas veces, Raúl. Y yo creo que el campeonitis cae por responsabilidad del técnico. Sí. La cabeza tiene que ser fundamental en exigirle a los muchachos el no decir ya, ya como que dices, ya ganamos y te liberas. Y no, yo creo que no te liberas. Yo creo que va siendo más el compromiso, como lo hemos dicho. La directiva nos ha exigido más. Y como lo dije a los muchachos acá, el que se piense que ya con esto estamos del otro lado, pues va a estar equivocado porque no está en el diseño del equipo que yo quiero. ¿Sabes qué me gustó? Que dijeras, voy por mi campeonato, pero aparte quiero ir al Mundial de Clubes. Sí, sí, la verdad que es algo que también tenemos en mente. Armamos un equipo también bastante amplio, en calidad y en cantidad, para poder disputar los dos torneos con equipos muy sólidos, ¿no? ¿Cómo ves la liga nuestra, Miguel? ¿Cómo tú? Porque tienes tú un buen equipo, un equipo competitivo, donde vas ustedes llenan. Pero, ¿qué siente un equipo grande cuando va a diferentes lugares? Yo creo que es una liga muy pareja. Hoy, después de haber conseguido lo que logramos, nos damos cuenta que los americanistas están retomando ese gusto por irle al equipo, por volverlo a apoyar. Y vamos, estamos llenando las plazas y los hoteles, es una locura llegar, los aeropuertos. Eso se siente, la verdad que se siente bien bonito que la gente te esté apoyando y esté siempre coreando el nombre del equipo y apoyando a los muchachos, ¿no? Entonces, yo creo que, sin duda alguna, es una liga muy pareja. No es lo que pasaba anteriormente, que América compraba a los muchachos. Hoy, Monterrey, Tigres, Santos y Tijuana, los del norte, han hecho equipos muy sólidos. Morelia está haciendo un gran trabajo. Toluca es un equipo difícil. Por supuesto, Chivas y Pumas atraviesan malos momentos, pero son equipos importantes. Son equipos de los grandes. Cruz Azul también tiene un gran plantel. O sea, hoy encuentras una liga muy, muy pareja, ¿no? Pareciera que Veracruz, todos le apuntan los cañones para aquel test. Y mira, Veracruz está en segundo lugar general. O sea, se invito todavía. Entonces, yo creo que se ha hecho una liga muy pareja. Oye, en cuanto se dice que fuera el Chepo, la gente no quiere al Chepo, la gente, etc. ¿No te dio gusto? A mí me gustó mucho que tú salieras y dijeras, no es mi tiempo. Me gustó mucho. Pero yo creo que te va a dar gusto que la gente apuntaba hacia ti. Sí, sí, obviamente me llena de felicidad de eso y que la gente apueste en una idea a mi persona me da muchísimo gusto. Pero soy muy respetuoso de los tiempos y yo creo que el Chepo ha hecho bien las cosas. Ha tenido un año malo, ha tenido un año que no le ha atinado a reestructurar lo que ha hecho. El último partido me parece que va a ser muy bueno para los dos partidos que vienen para la eliminatoria. La verdad es meterse en las pilas de que hay que ganar aquí. Hay que ganar a Honduras aquí y estás prácticamente en el Mundial. Estás a un paso muy importante. Yo creo que eso es lo que hay que meterle a la gente. Que hoy pensemos en que el Chepo va a terminar su proceso en Brasil. Y después en el siguiente proceso veremos, ¿no? Como yo siempre he dicho, yo creo que los procesos tienen que terminar y yo veo al Chepo en Brasil. Ahora, vamos suponiendo que el Chepo después de Brasil se va. Si se acerca a ti y dice Miguel, ¿te gustaría? Sí, por supuesto, estoy listo, ¿no? ¿Es un sueño? Sí, no, por supuesto. Esa es una meta y como casi todas las he logrado, pues es una meta que voy a lograr. ¿Estuviste en la selección como jugador? Sí, y la voy a lograr. ¿Qué estuviste? ¿Copa América de 93? Copa América de 93. ¿Y eliminatorias? Con Menotti y con Miguel. Y luego con Miguel, ¿no? Y luego Miguel me dejó fuera del Mundial. Pero bueno, son procesos y como dije, no me tocó ir al jugador, pero seguro voy a ir al técnico del Mundial. O sea que es uno de los anhelos de Miguel. Sí, 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 seguro, sin duda alguna. Pero como siempre, estoy feliz en América. No estoy pensando en Sergio. Cuando empezó todo este revoloteo, que me dicen, ya, yo nunca en mi cabeza cruzó estar en selección. Me fui a Sudamérica a buscar el refuerzo. Conseguimos traer el rifle. Regresamos a seguir estructurando lo que es América. Me veo en el Mundial de Clubes en el 2013, en el 2014, en diciembre. Porque yo sé que el proceso siguiente se escogerá por ahí en diciembre para que en enero empiece a ser el técnico de la selección. Dime una cosa. Has trabajado en varios equipos como futbolista, como técnico. O sea, conoces las entrañas del fútbol mexicano. Equipos grandes, equipos chicos. Como futbolista fuiste campeón, como técnico eres campeón. Pero yo te oigo decir de repente, es que la América es diferente. ¿En qué es diferente? Es que es muy mediático. Es una presión, es como un audio express sin tapón. Que de repente si le metes mucho calor, explota. Y si no le aguantas esa presión, pues tú llegas a reventar, a equivocarte, a tomar decisiones que te vuelvan loco. Por tanta presión, por tanta exigencia que tiene el equipo. Yo creo que la exigencia de todos los equipos te exigen siempre algo. Habrá las diferencias. Como tú dices, los equipos chicos, los de media tabla y los que apuntan al título, las exigencias son siempre diferentes. Pero acá, quedas campeón y estás feliz y todo. Y de repente vas a la foto oficial con la gente y te jalan a una costa. Y te dicen, otro más. Oye, ya viste que está en la Copa, no, pues yo estoy feliz, me dices, estoy contentísimo. Pero ya se acabó el torneo. Sí, pues ahora viene otro nuevo y queremos otra de esas. Entonces, pues es así. Es tu trabajo. Y la exigencia del técnico llegar a estos clubes, obviamente, es la exigencia que tú te buscas. Ahora, han armado un muy buen equipo de trabajo, ¿no? Sí, Peláez ha sido importantísimo en la parte deportiva, el apoyo que nos ha dado. Y por supuesto, la obra operativa con John, encabezada con John de Luisa, todo el proyecto. Y ahora, integrado ya desde hace un año, Pepe Romano, hemos hecho un trabajo extraordinario. Mauricio Culebro, todo. Creo que hoy el ambiente del club es muy bueno. Obviamente, el título te da otro sabor, pero el ambiente no ha dejado de ser perseguir los... Pero aparte, se afianzaron jugadores como Diego, se afanzó Raúl Jiménez. Hugo González. Hugo González, que cada vez que lo requieres, el hombre lo hace listo. Muy bien. Y el chavo ha querido salir. Aguantaste al ayuno, ¿eh? Sí. Y Gayun se rifó como machito, ¿eh? Sí, la verdad que yo creo que lo conocía yo bastante bien. También el Negrito Medina, que me decían, también está afuera. Cuando el Negrito, mis respetos, es otro jugador, ¿eh? Y yo decía, ¿cómo el Negrito va a estar afuera? Si yo en todos los equipos que he estado, lo he pedido. Estaba en Monterrey, pedía el Negrito Medina. Me fui a Tecos, pedí prestado el Negrito Medina. En todos lados, y ahora que lo tengo acá, lo voy a dejar. No, entonces, afortunadamente, nos han respondido cada uno con su entrega, su actitud. Yo lo único que hice es, pongo una idea, tengo una forma de trabajar. A lo mejor tengo esa virtud de convencer al jugador sobre esa idea y después intenten todo. Lo único que está prohibido en mi equipo es bajar la cabeza y no dejar de pelear cuando no tenemos la pelota.